¡Hola amantes del lujo, la abundancia y el éxito! Hoy traemos las últimas novedades que ha mantenido en vilo a los seguidores de Yany Yaman. ¿Qué está sucediendo con su serie El Turco? Aquí te contamos todos los detalles en exclusiva. La expectación entre los fans turcos es palpable y las redes sociales se llenan de preguntas y especulaciones. A pesar de la brillante carrera de Yany Yaman, la sombra de preocupación se ha apoderado de sus seguidores debido al retraso en el estreno de El Turco en Disney+. Aunque el actor había prometido nuevos proyectos después de Viola con El Mare, parece que la espera se alarga. Las expectativas eran altas para noviembre de 2023, la fecha en que originalmente se esperaba el lanzamiento de la nueva producción de Yany Yaman bajo el título de El Turco en la plataforma Disney+. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado y la plataforma aún no ha anunciado la fecha del lanzamiento. Los fans están ansiosos por saber más sobre este proyecto firmado por Disney y protagonizado por el carismático actor. Pero no todo son malas noticias. Para aquellos que disfrutaron de la primera temporada de Viola con El Mare, la buena nueva es que el rodaje de la segunda temporada ya ha concluido. Aunque los fans deberán esperar hasta la próxima primavera para disfrutar de esta nueva entrega, la certeza de tener más de Yany Yaman en pantalla es reconfortante. Las razones detrás del retraso en el estreno de El Turco no han sido completamente claras. La incertidumbre ha llevado a que los fanáticos se pregunten sobre el motivo detrás de este cambio en los planes originales. Problemas de producción, ajustes en la trama o estrategias de lanzamiento. Las especulaciones están a la orden del día. A pesar de la preocupación generada por el retraso de El Turco, los fans pueden estar tranquilos. Yany Yaman no ha abandonado la escena y está comprometido con sorprender a su audiencia con nuevos proyectos televisivos y más. Su carrera continúa brillando y su dedicación al arte actoral es inneglable. Seguiremos de cerca todas las actualizaciones sobre El Turco y otros proyectos de Yany Yaman. No olvides suscribirte para más noticias emocionantes aquí en lujo, abundancia y éxito. Estamos comprometidos a mantenerte al tanto de las noticias más deslumbrantes del mundo de la farándula. Tu apoyo constante nos impulsa a seguir brindándote contenido de calidad, emocionante y sobre todo, verdadero. Nos despedimos por ahora, pero la emoción continúa. Mantente conectado con nosotros para futuras exclusivas y eventos glamorosos. Hasta la próxima, amantes del lujo y el éxito. Un enorme abrazo y nos vemos muy pronto.